El nuevo Chevrolet Tracker está a la vuelta de la esquina, y es que Chevrolet tiene planificado presentarlo en 2025. En este video vamos a presentar toda la información actualizada y todo lo filtrado sobre el nuevo Chevrolet Tracker. Además de eso, se confirma que no sería la versión del Chevrolet Tracks que se vende ya en México y en Estados Unidos, sino que sería una versión específica para Ecuador y el resto de mercados sudamericanos. Además vamos a ver una posible fecha y precio del SUV, que por ahora pinta que sería el diseño exterior muy parecido a la nueva Chevrolet Zafira o Spin que se vende en otros mercados. General Motors está preparando una actualización para su popular SUV, la Chevrolet Tracker. Y es que según la información de Autos Segredos, la segunda generación de la Tracker será producida en Brasil y Argentina y recibirá un profundo restyling para principios desde 2025. Esto confirmaría que el Chevrolet Tracks no llegaría a nuestra región en reemplazo del actual Tracker, sino que tendríamos una versión específica para Latinoamérica. Si analizamos su diseño o al menos los renders que se tienen del diseño que se verá de la nueva Chevrolet Tracker, encontramos que el frontal será completamente rediseñado con unas nuevas ópticas, parrilla y paragolpes, que al menos en el frente lo hacen muy similar a la nueva Chevrolet Spin o Chevrolet Zafira como se conocía en Ecuador. Por otro lado, la parte trasera también experimenta cambios, como nuevas luces y además un paragolpes bastante restilizado. Si vamos a su interior, por ahora se maneja que la nueva Chevrolet Tracker 2025 presentará el mismo diseño del interior que la Chevrolet Spin, destacando por una gran pantalla multimedia de 11 pulgadas y un panel de instrumentos digital de 8 pulgadas. Además presenta el nuevo diseño de volante de Chevrolet, manos al volante, elevabilos eléctricos, presentará también un cargador inalámbrico para dispositivos móviles y un nuevo diseño en tapicería que presentará detalles en color rojo. Si miramos bajo el capó, el nuevo Chevrolet Tracker presentará motores 1.0 litros turbo y 1.2 litros turbo de 3 cilindros, es decir, mantendría el motor con la banda húmeda que ya ha venido dando problemas bastante para esta generación. Además de eso se habla de que tendría inyección directa, la cual también ha presentado varios problemas con la calidad del combustible, al menos en Ecuador. Además, se espera que la nueva Chevrolet Tracker presente versiones 1000 Hybrid, es decir, con un sistema de hibridación suave, sistemas que se han vuelto muy populares actualmente, que lo han presentado marcas como Suzuki o Cherry. Con estas novedades, la nueva Chevrolet Tracker llegaría para el primer trimestre del 2025, aunque por el momento no existe una información oficial de la marca. Para Ecuador, se espera que el modelo pueda arribar este próximo año, y debido a las actualizaciones que tiene esta versión, no se espera que tenga una variación en precio considerable. Y bueno, ¿qué les parece esta nueva versión 2025 de la Chevrolet Tracker? Los espero ahí abajo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa. Y a detalle, en www.fayals.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales, estamos como Fallals, estamos en todos lados. Además, también si te gusta este tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita, y además también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes, y así ayudarnos en esta carrera. Yo, como siempre, soy Carlos Vales, esto como siempre es tu Fallals, mis amigos, y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias. Gracias.